Muchas gracias, presidenta. Señorías, permítanme que mis primeras palabras sean de reconocimiento para la vicepresidenta Nadia Calviño por haber presentado una candidatura solvente, sensata y necesaria a la presidencia del Eurogrupo. Creo que todos, en esta Cámara y fuera de ella, sabemos que reúne la preparación, la dedicación y las cualidades que tanto necesitamos para reconstruir España y Europa con justicia social y con equidad. Gracias por su trabajo y por su dedicación, vicepresidenta. Y miren, la elegancia, la solvencia y el liderazgo con el que la vicepresidenta Calviño felicitó a Pascal Donahoe contrasta con lo que escuchamos al Partido Popular. Y miren, aunque hoy me han sorprendido, les he visto moderados. Se nota que esta misma mañana les ha visitado el señor Feijóo. E incluso que ustedes, en la intimidad eso sí, algunos empiezan a falar galego. Esperamos que dure. Porque miren, cuando el señor Casado perdió las primeras elecciones generales a las que se presentó, en su partido le pidieron moderación. Y él prometió moderación. Pocos días después, se dedicó a llamar traidor a la patria al presidente del Gobierno. Cuando perdió las europeas, las autonómicas y las municipales, volvió a recibir críticas internas y prometió a su propio partido moderación y centralidad. Poco después, estaban diciendo que este era el peor gobierno de la historia y que el presidente era un peor. Silencio, por favor. Proveció moderación de nuevo cuando volvió a perder las elecciones generales. Y desde entonces, han aprovechado la peor crisis sanitaria de la historia de nuestro país para desatar una lucha sin cuartel contra el Gobierno. Una lucha sin cuartel y una bronca permanente, donde sea y como sea, en España y en Europa. Han pedido a sus socios que sean más duros con España. Han enviado informes a la Unión Europea criticando nuestro Estado de Derecho. Y no han sido capaces de sumarse a los demás partidos en el plan de reconstrucción, ni siquiera en los aspectos relacionados con Europa. Señorías, el amor a una patria y el respeto por su gente no se demuestra con palabras que, ya lo vemos, acaba llevándose el viento. Hoy tienen una nueva oportunidad y espero que, como dicen, la aprovechen de demostrar su patriotismo con hechos. Abandonen la política de la bronca y de la confrontación radical. Abandonen ese extremismo en el que se han instalado. Se lo acaban de decir los ciudadanos hace unas horas. No se les corresponde con el sentimiento mayoritario de los electores, tampoco de los de su partido. Silencio, por favor. Hoy tienen una nueva oportunidad de demostrar que su preocupación por España va más allá de esos flamas, convalidando este Real Decreto. Un Real Decreto para seguir reforzando y acelerando la recuperación de nuestra economía. Un decreto, como ha argumentado la vicepresidenta, para ayudar a los españoles y españolas que hoy lo pasan mal y esperan de todos nosotros respuestas y soluciones, no bronca y griterío. Un decreto para estimular la inversión, con una nueva línea de avales canalizada a través del ICO por importe de 40.000 millones de euros y dirigida a impulsar la realización de nuevos proyectos. Un decreto para apoyar a nuestras empresas, con la creación de un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, dotado con 10.000 millones. Sectores, como el de la automoción, con un peso muy importante en nuestra economía y se han visto especialmente castigados, se verán beneficiados con el Plan Renove 2020, dotado con 250 millones de euros. Sectores, como el del turismo, con una moratoria hipotecaria para inmuebles, afectos, actividad turística. Con la puesta en marcha de un sistema de financiación para la digitalización y la innovación para hacer de nuestro sector turístico un sector todavía más competitivo. Impulsando el desarrollo también de los destinos ubicados en áreas rurales y de interior. Quienes vivimos en la provincia de León, igual que en muchas otras provincias de España, sabemos bien la importancia de este tipo de acciones para reactivar la vida de nuestro medio rural que tanto ha dado y da al desarrollo de nuestro país. Un real decreto, en definitiva, para estimular la inversión, para reforzar la solvencia de las empresas, para mantener y crear empleo. Señorías, la actuación del Gobierno ha estado basada en un principio claro en el que, pese a las diferencias que tengamos, estoy seguro de que podemos entendernos. Que nadie se quede atrás. Y para que nadie se quede atrás, hemos levantado un escudo social, hecho de responsabilidad y de solidaridad, que a día de hoy sigue protegiendo a quienes lo necesitan. Señorías, para que nadie se quede atrás, tenemos que poner en marcha nuestra economía, modernizar nuestro tejido productivo, avanzando hacia una economía más verde, más digital, más innovadora, más inclusiva, más igualitaria. Es difícil exagerar la trascendencia del momento que vivimos, de lo que tratamos y no nos cansamos de repetir desde el Grupo Parlamentario Socialista. Este no es un proyecto del partido, este es un proyecto del país. De lo que nosotros hagamos en estos momentos decisivos dependerá el futuro de millones de españoles. Por eso, necesitamos dos cosas. Armonización de inversiones y reformas a nivel europeo. Y necesitamos, sobre todo y por encima de todo, unidad y consenso. La misma unidad que han demostrado los agentes sociales firmando el Pacto para la Reactivación Económica y el Empleo. La misma unidad que ha demostrado la sociedad española con su responsabilidad durante esta pandemia. Esa unidad, esa responsabilidad ejemplar que debe reflejar también, con su votación, esta Cámara. Muchas gracias.